Gracias, este viernes aquí en Suministros Copeagri, en Daniel Flores, se realizó el almuerzo de los fundadores en celebración de los 56 años de existencia de Copeagri RL. Como estamos viendo en estas imágenes, gran cantidad de personas, fundadores y fundadoras de esta cooperativa, una de las más importantes en la región sur y a nivel nacional, que ya cumple 56 años y que por supuesto se realizó este homenaje a esas personas visionarias que en aquel momento, hace 56 años atrás, vinieron trabajando fuerte hasta concretar lo que hoy es toda una realidad, todo un sueño, la corporación Copeagri RL. También hubo brindis, ese es el momento del brindis, cuando se hace este homenaje para los fundadores y fundadoras de esta cooperativa. Por supuesto, en medio de todas estas personas hay muchos recuerdos, muchas anécdotas de aquellos primeros momentos, de aquellos inicios de Copeagri aquí en Pérez Celedón. Aquí están algunas de ellas para compartirlas con ustedes. Entonces, hay muchas anécdotas, muchas cosas y con Chaviente Marea surgió y surgió y había otros que no querían cooperativas, que eso era comunismo, que eso era yo qué sé qué y yo estaba convencido porque... Y yo he dado todo, por el trabajador del campo y de la agricultura. Fue duro en aquellas épocas. Claro, pero los valientes siempre triunfamos. Cuando eso yo no sabía nada. Esos son los ejemplos de trabajo que nos han dejado los fundadores. Raramente. Segunda voz, ¿dónde estén? A ver si... Pero ya hay... Escuche. La gente que sabía, me explicaba, esto no se fue metiendo, ¿me entiendo? Y me gustó, me gustó mucho porque... Y francamente estoy agradecido porque tuve mucha ayuda. ¿Usted se imaginó que Copeagri iba a ser tan grande cuando en aquellos años? Jamás, yo creí que el hecho terminaba, pero ahora sí, yo me quedo viendo. Bueno, nosotros cuando iniciamos, la verdad es que nosotros comenzamos con el café, ¿verdad? Porque había problemas del café porque solamente el banco y otros comerciantes había. Pero entonces cuando nosotros los reuníamos, los reuníamos para proyectar. Entonces pensábamos que el café era solamente una vez. Entonces pensábamos que ya hay, que el asociado se quedaba así, sin trabajo, mucha gente. Y entonces ya había. En esta actividad de los fundadores de Copeagri RL también estuvieron autoridades, altas autoridades de esta cooperativa que también nos dieron algunas palabras en torno a esta celebración número 56. Significa mucho, en muchos factores, digamos. Primero, una alegría de venir a compartir con estos fundadores que hace 56 años dieron esa gran lucha, ese sacrificio que hay veces hay que imaginarnos, el sacrificio que hicieron estos fundadores para tomar esa decisión y ponerla, ejecutarla. Esa iniciativa, ponerla en ejecución, porque eran tiempos muy difíciles, donde habían unas competencias muy bravas, que eran transnacionales muy fuertes. Y estos grandes luchadores, estos grandes héroes que tenemos hoy aquí, que es lo que hacemos nosotros cada año, celebrarla con ellos y agradecerles con una actividad de estas. Copeagri RL cumple 56 años y siguen viviendo la fiesta, celebrando por todo lo alto este nuevo aniversario, que también tendrá una actividad deportiva el próximo domingo con el tuatlón, que saldrá precisamente aquí donde nos encontramos en suministros Copeagri y con toda la alegría de los atletas que serán parte también de esta celebración de los 56 años. Yo vuelvo al Estudio Central con más detalles aquí en SNSUR Noticias.